Música Buenos días, bienvenidos a un día más nuevo vlog Bueno, vamos corriendo como siempre, vamos al médico, que tengo yo médico, te he echado ahí la cartera, no he cogido ni Rebeca ni nada, que es lo que hay que coger en la moto, no he cogido nada, así que pues nada, que tengo que decir en lo del análisis, que mi receta es Pidigen y Paracetamol, y bueno, esto es que ahora lo tengo bien, no sé si se lo voy a decir o no, así que pues nada. Espérame papi, que pasa de tener el médico tú, ya no nos mostré el reciclaje, como se ha tumbado a dormir en el sillón, pues claro, así que nada, uff hace frío, tiene que haber escogido a la Rebeca, claro, porque tiene la sudadera, así que bueno, ahora os cuento cuándo salga. Bueno, ya fui a la médica, me ha hecho la sartén, ay por Dios, he hecho un poco de aceite, me pone el fuego tan fuerte, ya fui a la médica, me mandó lo análisis, que ya está, que no entendía por qué no me lo había mandado el especialista, pedí quitarme, lo dio para que 27, me ha dicho que esto... Sí, claro. Me dijo que a veces se inflama, y nada, me mandó lo que le pedí, y nos fuimos, yo me hacía un sitio de ahí, yo decía que si a mi madre ha hecho una cosa, y después de ahí, este fue otro sitio, ya me ha recogido, hemos venido y está haciendo las pechugas que descongelé ayer, con champignones, y las hacíamos que haber picado, porque son enormes, pero vamos a comer el lomo, o el lomo puchero, pasa que hay que hacer las pechugas, porque si, se ponen malas. Migan, yo te he mandado a despertar, tete, no a que te tumbes con él. Vamos, chicos. Te has tumbado con el tete. Tía puta. Te has tumbado. Venga, vamos, chicos, que hay que meter en ta. A ver, que va a hacer la exposición que hizo en el cole, enséñalo primero. Venga, muy bien, a ver. Hola, me llama Adel. A ver, ¿qué más? Mira. La cabeza y los vuestrillos. La risa conchi. La risa conchi. Aquí me estaba chupando el corazón. Aquí me estaba chupando el dedo. Dentro de la barriga de mamá. Aquí, el pete es... Sí. ¿Qué más? Eh, que pese a 3 kilos y me di 52. ¿Y qué día naciste? ¿El 21 de qué? El 21 de febrero. Muy bien, te lo sabes súper bien. Esta es su exposición que hizo en el cole. No, aquí en la casa. No, la hiciste en el cole. Ahora la has hecho aquí, sí. Buenas tardes. Bueno, yo es que no he grabado hoy nada. Estoy hoy como el tiempo nublado. Me fui esta mañana a trabajar. He salido nublado. Nos fuimos a dar un paseo de avillo en la moto. Fuimos a comprar para comer. Y nada, ya se fue a trabajar. Nosotros nos costaba dormir la siesta. Y ahora, hoy había como un cuenta cuenta. A las 6. Pero como a las 6. Pero como hay natación, pues yo prefiero llevarlo a natación para ver qué tal entra hoy y tal. Y ya si veo que entra bien y tal, pues algún día que veamos que hay algo, pues lo llevo a ese algo y ya está. Y nada, pues eso, que tal día de hoy, subir nublado. Tiene pinta como de llover. En fin. Pues eso. Y ya está. Es que tampoco tenía mucho más que contar. Os digo, ¿qué voy a grabar? Ya os digo, pues hoy estoy nublado. Y he dicho, David, vámonos. No hemos ido en la moto y no hemos dado un paseo porque estaba nula, pero nula. Así que ya está. Y le he dicho a Dada, ya vamos a ir al parque mientras, antes de ir a natación. Y no ha querido. Así que aquí están. Y hoy era el día del síndrome Down. Y tenían que ir el día mundial del síndrome Down. Y tenían que ir los niños con un cacetín de cacolón. Así que ahí venían con uno verde y uno azul. Muchas gracias, Dada. Así que, bueno, pues nada, no vamos a natación ni nada. Bueno, pues nada, hemos dejado Dada y que han estado súper bien sin llorar. Me he venido al parque un rato y como se nota, los días que no hay extraescolares en el cole. Bueno, que no hay inglés, que todo el mundo lleva a su niño inglés. Porque está el parque absolutamente vacío. Ha llegado dos muchachillas jóvenes. Está absolutamente vacío. Se nota que hay unas extraescolares así potentes en el cole. Bueno, ya estamos en casa y hoy me vais a perdonar en este vlog. Estoy viendo que hay cinco minutos de vlog. Pero es que estos días ya os dije que estamos con una cosa. Esa cosa me tenía bastante preocupada. En fin, ya os contaremos cuando llegue el momento. Y entonces estoy como, no sé, no sé si es que me tiene que venir la regla y estoy con la hormona a tope. No sé si es el tiempo. No sé si es todo un conjunto. Pero es verdad que llevo como una semana bastante regular. Como sin ganas de nada. Me quedo así como en el limbo. Bastante raro en mí que yo normalmente si estoy mal, pues bueno, lo suelo gestionar. Y estoy por momentos en lo que, bueno, pienso en esa cosa o lo que sea y ya está. Pero esto, como es tan grande, me tiene relativamente como, ¿sabéis? En fin, a ver si se me acumulan otras cosas. Y es como un coste molotov que, bueno, pues como tengo las hormonas, como las tendré seguro, pues estoy así. Es como estoy. Nada, voy a ver si les preparo la cena a los niños. Porque tengo a las 8 una reunión de equipo. Así que, pues nada. Y como estará mi tía, mi abuela, pues seguramente le dé ya de cena mientras yo estoy en la reunión. Ay, es que os aseguro que me va a venir súper bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, ¿dónde vas? Voy a hacer la cena. Venga, ¿dónde vas? Pues que seguro que me va a venir súper bien esta reunión, que me va a subir los ánimos. Tengo, yo sé que tengo que cambiar, ¿sí? Porque como no lo cambié. Voy a empezar como en un bucle. Y no me va a ir bien, pues nada bien. Así que... No sé si quiero un bocadillo, porque no sé, es que no tengo ni la realidad de la cena, yo la voy a ir tú y... Yo menos mal que tengo lo batido y no tengo ni que pensar en la cena. Que por cierto, mañana viernes tenemos reto con nuestro grupo y es el viernes de noche, el viernes noche de pizza. Así que mañana todas haremos nuestra pizza en casa, pues cada una con su masa o yo, por ejemplo, lo voy a hacer con fajitas de estas de avena y cenaremos todos pizza. Y nada, a ver si este fin de semana, David, descansa el sábado, vamos a la inauguración de una barbería que nos han invitado... A ver si utilizo este fin de semana como para decir, venga, Lidia, no puede estar así, vamos. Porque estaba llevando un montón de cosas, un montón de ideas, un montón de cosas nuevas que tenía en la cabeza. Y es como que de repente lo he salenado todo, he entrado en bucle y... Y ya está. Y yo sé perfectamente que así no puedo estar. Pero bueno, Lidia tiene albondiguita, así que va a comer albondiguita. Así que se va a comer caliente. Que si quiere un bocadillo. Sí, de jamón. ¿De jamón? No, jamón, no, tú vas a comer albondigas con patadas. Pues nada, un bocadito de jamón. Así no me tengo ni que calentar la cabeza, yo me voy a ir preparando también el batido. Y lo que os digo, al final tenemos que permitirnos sentirnos así, pero tampoco podemos entrar en bucle, porque al final entramos en un estado en el que no somos capaces de salir. Así que podemos permitirnos, pues eso, estar mal, pero también tenemos que saber cuándo hay que, venga, salir. Así que nada, voy a hacer un bocadillo. Dejadme un bocadillo. A mí ya le tengo ahí la albondiguita. Bueno, estoy pensando que como hoy no voy a hacer ayuno, pues voy a esperar a David para la cena, para el batido. Y tengo a estos que les he dicho que vayan recogiendo. Vamos a ver ahora. Vamos a ver si recogen. En fin, nada, ya tiene el bocadillo. Ya cena. Bueno, ahora os voy a contar sucesos que pasan cuando yo estoy de reunión, cuando justo la reunión es a la hora, como ya le he dicho a las chicas del equipo, que a partir de ahora por favor hagamos la reunión a otra hora. Porque claro, a las 8 tengo que dar a los niños de cenar, tengo que estar pidiendo de los niños, viene mi tía, viene mi abuela. Y bueno, ese rato siempre es como para mí con ellas, para estar con ellas, las cosas del día, en fin. Y para estar con los niños. Bueno, pues ¿qué pasa? Veo que se van a la cocina, mi tía y a Day, y se vienen con esto. Mi tía, ¿vale? Esto se lo compró mi madre el otro día a los dos niños, uno para cada uno, y yo los tenía aquí escondidos desde las magdalenas, para dárselo mañana viernes, que los viernes les suelo dar chuches a los niños. Pues mi tía ha venido con eso para Day. ¿Qué pasa? Pues yo hoy no le quería a Day chuches. Se ha comido las chuches tan rápido que ahora estoy haciéndole una manzanilla porque se está revolcando de ahora. ¿Veis? Que he estado 40 minutos, 45 minutos en una reunión. Pues ya está. Pues eso. En fin. Al final no me he hecho ni el batido, porque ya se me hacía tarde. Y digo, mira, pues pero David, que comérselo toma conmigo, que por cierto, tengo que hacer pedido. Y ahora viene la Semana Santa. En fin, por cierto, os quería contar, aprovechando ahora que hemos hecho esta reunión, que estamos buscando cinco chicas o chicos que se quieran unir a nuestro grupo, ¿vale? Recientemente mi sponsor o mi patrocinadora Rocío ha conseguido ya un nivel en el que se ha separado de su línea ascendente. Es decir, se ha como independizado y, bueno, pues ahora ya tiene su propio equipo, su propio grupo en el que estamos nosotras. Es un grupo magnífico, creo que somos cinco o seis chicas. Y pues queremos ampliar ese grupo, porque al final cuantas más seamos, mucho mejor. Y me encanta además cómo lo está enfocando, cómo lo maneja, todas las ideas que tiene. Me encanta. Y entonces yo algún día espero poder también ascender y poder separarme de ella. Que espero que seamos, que bueno, que ahora mismo yo estoy súper contenta, pero que la verdad, ver a alguien que gracias a su esfuerzo y tal, ha podido ascender y tal, que se acaba de comprar una nueva casa. No sé, es como fantástico. Y entonces digo, mira, voy a ofrecer, yo verdad que normalmente he ofrecido el método, pero nunca os he hablado del modelo de negocio. Es un modelo de negocio fantástico, fantástico. Tiene unas herramientas estupendas. ¿Por qué? Porque nuestra organización está número seis en el mundo. Es una organización, es decir, mira, tú puedes, yo lo voy a poner así muy fácil. ¿Tú puedes ir? Bueno, voy a dar la manzanilla y os cuento. Vale. Toma, Dai, venga, bíbetela. Mían, bájate, Dai. A ver, tú puedes ir, no, a Amazon o cualquier otra persona en internet y comprar los productos del Balai. Los puedes comprar perfectamente. Pero nunca vas a encontrar a una persona que te ofrezca todo lo que ofrece en la organización. Tanto en el método como en el negocio. Mirad, no os podéis imaginar que yo siempre veo con una persona que me encantan los conocimientos, pero es que yo el segundo día ya iba por el nivel intermedio de formación que me dijo Rocío. Tía, vas lanzada. Es que me encanta. Me encanta ver las formaciones, me encantan estas reuniones que hacemos, las que nos reímos, nos lo pasamos bien. Al final me ha sentado súper bien esa reunión. Habéis visto, estaba súper de capa caía, llevo todo el día tristona, llevo todo el día sin ganas de nada. Bueno, pues una de estas reuniones, que hacemos una semana y se me quita todo. Y se me quita todo. Es que, no sé, es increíble. Entonces, como yo también quiero tener mi propio equipo, ahora mismo voy a abrir cinco personas, nada más, porque yo quiero enseñarlas, quiero explicarles las cosas, quiero estar ahí para todas sus dudas, quiero que avancen como estoy avanzando yo, en fin. Quiero que escalemos súper guay. Entonces, una de las primeras ventajas que obtiene uno cuando es distribuidor, es que los productos los compra a un 25% de descuento. Es decir, yo cuando compro los productos y hago pedido, me cuesta un 25% de descuento menos. Incluso, puedo subir al 35%, puedo subir al 42%, puedo subir al 50%. Es decir, habrá un momento en el que a mí me cueste la mitad comprar los productos. Entonces, la verdad es que es estupendo. Si quieres conseguir un extra, como muchas tenemos. Si quieres conseguir un sueldo, como tiene Rocío, que dejó su trabajo en un colegio. Ella estaba de monitora en un colegio, en el Camadón. Y dejó su trabajo, se puede... Bueno, un poquito así su historia, un poco resumidamente. Es que, bueno, ¿qué pasa? Vaya. Nian, deja el teque que se está bebiendo la manzanilla. Me voy a ir allí para huir y me vienen aquí. Ella un día la llamaron del cole, pues que tenía que... Que su niña estaba muy mal. Que tenía que llevarla al médico y tal. Y ella llamó a su jefe, su jefa. Y la jefa le dijo que no tenía nadie, que no había nadie. Que la cubriera y que tenía que ir a trabajar, si o si. Imaginaros, para una madre que tú necesitas estar con tu hijo en ese momento y que no puedas, tuvo que dejarla con una amiga y te tengas que ir a cuidar hijos de otros. ¿Vale? ¿Qué? Pues eso para ella fue como, ¿sabéis? Y dijo, pues no, yo tengo, pues ahora que lo tengo como un extra, voy a ir a por el sueldo y voy a ir a dejar mi trabajo. Lo ha conseguido, lo ha conseguido y además ha conseguido uno de sus sueños que es comprarse una casa mejor de la que ya tiene. Así que yo quiero que más personas tengan la misma oportunidad que estoy teniendo yo. No, no te la he quitado. Es de tener esta oportunidad de negocio que es súper fácil. Eso sí, hay que trabajar como en todos los sitios, hay que ser persistente. Y bueno, que si queréis más información que me lo digáis. Y nos ponemos a hablar y nos ponemos a ello, os informo. Y nada más, es una empresa donde tú puedes... ¡Niam! Pon eso. Tú puedes elegir hasta dónde quieres llegar. Y es lo suyo. Yo ahora mismo sí, ¿verdad? Que llevo un tiempo, que no estoy... Dos semanas o así, que no estoy muy enfocada ni en mí, ni en negocio. ¡Niam! Pon eso ahí. Ni en nada, pero porque estamos pasando por una situación bastante complicada. Que ahora mismo requiere toda mi atención. Y que por eso me tiene así. Sí, pero... Eso no quiere decir que esto va a estar siempre así. Como he dicho, no me puedo permitir estar todos los días así. Así que... ¡Vamos para arriba! Quiero que vosotras también. Quiero hacerlo junto a vosotros. Quiero que me ayudéis. Quiero que estemos juntas. Quiero que todas luchemos por nuestros sueños, por nuestros objetivos. Y que si a alguien le interesa, pues que ya sabe. Que me lo pongáis en comentarios. Hablamos y empezamos a tope. Que se puede. Que yo estoy viendo que se puede. Que llevo siguiendo a Rocío 10 años en redes sociales. En su canal de YouTube. En su Instagram. Y que he visto cómo ha evolucionado. Y sobre todo, cómo ha evolucionado desde que está en el real life. Y eso lo quiero yo también para mí. Y lo quiero para vosotras. Y... Venga, déjate la manzanilla y nos vamos a la cama. Venga. Así que, pues nada. Que ya sabéis. Y cuando queráis nos ponemos. Ahora voy a acostar estos bichuchos. Y me voy a poner a hacer cositas. Bueno, pues nada. Son las 12. Yo acabo de terminar de informar a dos chicas. Que posiblemente... Seguro haga el negocio. Luego tengo otra chica que está ahí entre el negocio, el método... Ambas cosas. Que no sabes... Tú no sabes quién eres. Y... Y sabes que podemos ir a por todas. Y... Y nada. Pues... Que yo cuando terminaba todo eso. Me he acordado que estaba editando un vídeo para mañana. Que viene. Y bueno. Seguramente... Se me llenen estas cinco plazas... Así. Voladas. Pero... Como creo que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad. Escuchar y al menos saber un poco. Creo que próximamente haremos una video llamada por Zoom. Donde explicaremos un poquito el modelo de negocio. El negocio tal. Para quien se quiera unir. Pues tenga la oportunidad de unirse también. Porque claro. Yo estaba pensando. A ver. También es injusto. Que solo de opción a cinco chicas. Cuando tiene más de tres mil seguidores. Mil seguidores en Instagram. Es un poco... Egoísta. Por mi parte. Para con todas vosotras. Sobre todo porque sé que hay muchas personas de aquí. Que son emprendedoras. Que tienen negocios. Que tienen a lo mejor peluquería. Que tienen barbería. Centro de estética. En todos esos sitios. Se puede implementar este negocio también. Entonces creo que. Negarle la oportunidad. A las demás personas. Creo que es un poco egoísta. Así que bueno. Estad atentos. Porque cuando vayamos a hacer la llamada por Zoom. Seguramente. Avisaré por Instagram. O avisaré unos días antes por aquí por YouTube. O avisaré por una publicación de YouTube. Es decir que voy a avisar. Para que quien quiera. Me lo diga. Le mando el enlace. Y se unen. Y solo tienen que escuchar. Nada más. ¿Vale? Así que... Ah. Y sobre todo. El negocio. El método. Todo. No tiene edad. Hay gente. Ayer justo que vimos en una ley de llamada. Una mujer con 65 años. Ya jubilada. Y tío. Haciendo espas faciales. En el negocio. Le iba de puta madre. Esto no tiene edad. No tiene edad. A ver. Cuando la programamos. Y... Y la hacemos. Así que ahora sí. Me despediría aquí de vosotras. Al final lo que era un blog de 5 minutos. Pues ponéis 18. Todavía no he metido este. Y está sin terminar de editar. Pero bueno. Nada. Que... No vamos a dormir seguro. Ya mismo. Está lista y caos. Yo la verdad es que ya estoy un poquito cansada hoy. No sé que le ha pasado ahora en la cara. Por favor. Porque si hacen esas operaciones estéticas. Que les dejan peor que estaban. Con lo guapa que era ahora. Y está. Perdonadme. Pero feísima. Con lo fácil que es. Utilizar buenos productos. Buenas cremas. Y tener una higiene facial buena. Una alimentación. Una hidratación. Y se ponen los coros. Que se los ponemos. Que yo estoy a favor. Totalmente de las operaciones estéticas. Siempre y cuando sea para sentirse uno mejor conmigo misma. Pero... No sirve. Pero joder macho. Es que una chica tan guapa como Aura. Esa cara que se ha puesto. La peloponi. Que tiene una cara que tampoco que fuera... Pero tío. Se han puesto unas caras. Tenemos que hacer un día un directo de salseo. Porque se me da que yo no me hubo mucho en ese ambiente. Pero tío. Es que he visto Aura. Que yo la veía mujer a mí o viceversa. Y ahora la ve. Me parece un monstruo. De verdad. De verdad. En fin. Nada. Y me despido aquí. Y además otra. Que mañana tenemos un día. Que ya tenemos mañana. Aquí por cierto. Está bien. Va a probar la pelo. Donde voy ya. Así que. A ver si les gusta. Y los niños tienen fiesta también el martes. Y vamos siempre allí. Ya. Así que bueno. Que esperamos que os haya gustado el vlog. Que mañana comenzamos lo nuevo. Que si os ha gustado. Dale a me gusta. Compartir y suscribiros para vernos. Un día más. Y te dedicarán hasta el próximo vídeo. Tío. ¡Gracias!